El primer salario, yo empecé a tocar al público, yo empecé en la lameda vieja. Yo debuté allí a principios de los años 40, porque yo empecé, ya te digo, con 12 años. O sea que con 12 añitos ya serían los años 40, porque nací en el 29, 40, 41. Costaba trabajo, había que ser muy bueno, entonces el que quedaba ahí y subsistía en esa profesión es que era muy bueno. Y ahora no hace falta ser tan bueno, porque hay más trabajo y hay más facilidad de ganar dinero con esto. Eso conlleva que no son todos los que están. Javier Molina era un hombre que era un gran artista y él lo que me aconsejó que lo más importante era, para ser artista, tener personalidad y aportar algo importante de tu persona en el arte. Todas las cosas importantes, todas las cosas importantes a nivel artista, ya se han hecho. Ahora se repite, se repite una cosa y parece ser que es nueva y ya eso se ha hecho. Y se ha hecho, se ha hecho la mayoría de las veces, la mayoría de las veces se ha hecho mejor de lo que la están haciendo. Porque ya en el arte se ha hecho todo y no se ha hecho nada, o sea que todo es desconocido. El cante gitano no se puede fusionar con nada. Se puede fusionar el folclore y se puede fusionar otro tipo de música. Pero el cante gitano no se puede fusionar porque en el momento que lo fusiona con otra música ya pierde su autenticidad y su raíz. Y ese es el gran problema y por eso lo tienen tan mal la gente joven. Y el cante gitano no se puede fusionar con nada. La cama no me es consciente, yo me levantaba a mi trempano. Y esas son las gran... La cama no se puede fusionar con nada. Y ese es el gran problema y se puede fusionar con nada. Gracias.